Mi relación con Alison Ashmore duró seis horas. Las dos horas entre el final de clase y mi serie favorita, durante tres días seguidos. Pero la cuarta tarde, Kevin Bannister. Cerda. Alta fidelidad. ¡Destrujaleo hasta matarte! Trata sobre ligues. Sexo. Rock and roll. Amistad. Rechazo. Y otros temas favoritos del pop. ¿Conoce bien a su hija? Es imposible que le guste esa canción. Ha estado en coma. John Cusack. Basada en el bestseller internacional Alta Fidelidad. nunca va a hacer이어, nunca va a hacer tiempo, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.